Hola a todos mis amigos trompetistas soy Matías Nieva y quiero presentarles hoy la forma de sacar el sonido a la trompeta. Vamos directo al asunto porque una de las cosas que termina pasando casi siempre y he visto en diferentes vídeos aquí en esta plataforma de youtube donde la mayoría de las personas que enseñan cómo sacar el sonido a la trompeta te lo enseñan como si fuera que vos ya sabes todo y tenés el control de los músculos. Te voy a decir una cosa para aquellos que nunca han tocado la trompeta en su vida tratar de que vos le enseñes de esta manera y le digas bueno fíjate armá aquí a poner aquí bueno allá y hace esto no lo van a conseguir porque no tienen el control de los músculos. Entonces tal vez te compras tu trompeta intentas ver estos materiales y no conseguís ni siquiera sacarle el sonido. Yo te voy a dar ahora varias opciones para que saques el sonido. Primero te cuento que todas estas opciones fueron utilizadas en los años míos de experiencia como maestro de trompeta. Tengo más de 20 años dando clases a alumnos de todos los niveles y por eso que fui buscando diferentes formas para que puedan sacar el sonido. Me han llegado muchísimos alumnos que comenzaban por primera vez y no conseguían sacarle el sonido rápidamente. No todas las personas consiguen sacarle el sonido con facilidad. Pero te voy a pasar ahora varias opciones. Vamos a la primera y es tratar de vibrar los labios. Primero vos tenés que saber que nuestros labios tienen que vibrar. ¿Qué es vibrar? Sería esto. Es una vibración grave. Entonces vos tenés que tratar de conseguir hacer esa vibración. Es una vibración bastante fácil de hacer. Tratar de hacer eso mismo un poco más agudo. Entonces vos podés imaginarte que estás como jugando como si fuera una moto. Este tipo de vibraciones muchas veces lo hacemos en nuestra vida cotidiana jugando con los niños tal vez. Entonces tenemos un poco de entendimiento sobre esa vibración. Lo volvemos a practicar. Probamos hacer esa vibración en la trompeta. La trompeta no suena muy agradable como queríamos, pero nos va a permitir sacar el sonido por primera vez. Porque ya he visto muchísimas personas que intentan tocar y no consiguen sacarle el sonido. Entonces, si nunca le sacaste el sonido, ese va a ser tu primer contacto con el instrumento. Ya sé que no es el gran sonido que esperabas, ok. Pero ahí vas a necesitar comenzar a trabajar tu vibración y comenzar a trabajar tus músculos para que vos puedas después tener un gran sonido. Ok. Pero como te digo, esto es para que vos puedas sacarle el sonido por primera vez. Es una opción. Vamos a otra segunda opción. Y es tratar de hacer así. Juntar los labios y soplar. ¿Va a sonar también? Sí. ¿Es la manera correcta? No es la manera totalmente correcta. Pero te va a ayudar a que vos saques el sonido. Lo que queremos en el comienzo es sacarle un sonido, aunque sea, al instrumento. Luego sí, te toca ir a un maestro que te ayude y que te enseñe cómo armar tu invocadura. Y ahí vienen todas otras partes del estudio de la trompeta. Por eso, lo primero que quiero decirte en esta clase es que entiendas que esto es para sacarle el sonido por si nunca le podés sacar el sonido. Vamos a otra versión, que sería... Acá no vamos a usar la vibración, sino lo que vas a hacer es esto. Cerrar los labios, colocar la letra P, poner la trompeta y soplar. Va a salir un sonido un poco más bonito. Vos tenés que cerrar la boca, cerrar los labios y soplar. Ahí va a sonar mucho mejor. Luego, lo que vos vas a tener que buscar es una presión justa de la boquilla hacia los labios. Si vos estás pretendiendo sonar y estás muy lejos, la trompeta no suena o cuesta mucho más. Entonces vos vas a hacer esto. Colocar una pequeña presión, no muchas, no te tienen que doler los dientes, no te tienen que lastimar, no te tiene que doler el labio, nada. Si tenemos una pequeña presión, agarrás con las dos manos. Y el sonido sale mucho mejor que las otras versiones. Ahora, importante esto. Cuando hagas la letra P, no hagas P, porque no hablas así. Vos decís P, P, y cuando decís P, te queda como un poco cerrado, pero no es P, P. Entonces, prestarle mucha atención cuando agarras tu trompeta y trates de sacar el sonido de esa forma. De letra P, puedes también ponerte un dedo aquí, mira. Ponerte el dedo así. Y te queda. O con la boquilla. Haces esto. Te quedas en la posición así. Lo difícil es quedarse en la posición así. Y ahí vas a conseguir sacarle el sonido. Si no conseguís sacarle el sonido todavía, busca por las otras formas. Si la P, P, como si fuera que estás escupiendo. P, 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 así por lo menos sale el sonido. Y después vas a un maestro que te ayude a trabajar todo esto. Ahora, te voy a pasar la versión que sería cuando uno tiene un poco más de control. Y fíjate, la idea es que vos cierres el labio, así. Y que estires con tu boquilla, así. Abra los dientes. Pase la lengua. Y sople. Ahí, vos ya vas a conseguir tener un mejor sonido. Mira. Habitualmente en mis clases, con mis alumnos, yo voy pasando los diferentes ítems. ¿Por qué? Porque no todos consiguen tener este control. Entonces algunos demoran un poco más y hay que pasar por los primeros que te mostré. Otros ya podemos ir por esto. Entonces, aquí te dejé algunas de las opciones que yo utilizo en mis clases. Como ya te dije, tengo muchísimos años de experiencia y muchísimos alumnos exitosos tocando la trompeta. Haceme caso con las cosas que te digo porque realmente funcionan. Si vos querés también enseñarle a tus alumnos, utiliza diferentes formas. No te quedes con una sola. No seas de esas personas que se queda solamente con lo que aprendió una vez. No. Hay que experimentar y hay muchas formas. Las personas son todas diferentes. Entonces necesitamos presentarles diferentes formas de conseguir sacar el sonido para que cuando luego se comiencen a estudiar la trompeta con un maestro y se encaminen, también van a entender muchísimo más todo esto. Las personas son todas diferentes. No utilices el mismo método para todos porque realmente no es posible que consigas el éxito con el mismo método siempre. Te lo aconsejo que investigues, investigues al máximo y si esta clase te ayudó a que vos consigas sacar el sonido de alguna de las formas que te presenté, deja tu like, suscríbete al canal que pronto tendrás muchísimas clases para seguir avanzando en este instrumento que es la trompeta. Te dejo un gran abrazo y nos vemos en las próximas clases.